Vale, Ani Aseo Bueno, estas son unas preguntas para la clase de entorno de negocios en los países Asia-Pacífico Pues como nos interesa a los ponientes del grupo es tener un punto de vista o una perspectiva diferente más nativa a lo que queremos exponer en la clase Entonces, empezaremos La primera pregunta es Usted me contaba que había estudiado en Corea y parte de su infancia, supongo y en Latinoamérica también La primera pregunta es ¿Qué fue lo más impactante para usted al cambiar del sistema educativo coreano al sistema latinoamericano? Al sistema educativo latinoamericano Pero sí tuve la oportunidad de ver el sistema de admisión a la universidad Creo que entre Corea y Chile no hay tanta diferencia pero Corea y Estados Unidos creo que hay varias diferencias Yo hablo de ambos Creo que lo más notable en el caso de Corea es como todo está Todo está como demasiado basado basado en puntaje y la razón a que me refiero es que me acuerdo cuando apliqué a la universidad mis padres no pueden entender el sistema de admisión a Estados Unidos porque mandaba varios documentos Yo mandaba documentos que ellos pensaban que no tenían nada que ver con la universidad o ensayos y todo eso ¿Documentos cómo? ¿De qué clase? Por ejemplo, ensayos Ok ensayos referencia y todo lo interpretaban a la manera coreana porque especialmente en los en los 90 en Corea los 2000 todavía el sistema de admisión estaba todo basado en puntaje o sea uno va y toma la prueba la prueba de aptitud creo de aptitud se obtiene un puntaje aplica a una universidad todas las personas que aplicaron a esa universidad le da un puesto basado en el puntaje el número 1 número 2 número 3 que la universidad quiere aceptar a 500 pues cortan en 500 así funciona en pero hay muchos países típicos pero en Estados Unidos no era así ¿no? Ok Entonces y ese o sea en Estados Unidos creo que se puede dar el lujo de hacer eso porque hay tantas universidades y hay un poco de concentración de concentración de fama en las universidades más altamente calificadas pero igual está más distribuido más descentralizado que en otros países hay menos presión de ir a las mejores universidades pero en Corea en Corea la presión está en ir a la a la universidad número 1 entonces está esa creo que es una diferencia muy grande que define mucho de lo que ocurre en la educación y de ahí viene tanto el estrés el estrés de no tener el puntaje alto el índice de suicidios suicidios y todo eso porque ir a la universidad de puntaje más alto está relacionado con el trabajo la oportunidad de la vida ese era creo que era el aspecto más diferente hay mucha gente gente en Corea que le hace muy difícil entender esa idea de que puedes entrar a la universidad no completamente basado en los puntajes la gente se lo trata de imaginar no lo pueden imaginar porque piensan si no es basado en puntaje es que no va a ser objetivo no es objetivo la gente va a estar como descontento de los resultados van a decir ¿por qué mi hijo entró y este fulano entró y tenía el mismo puntaje esto es favoritismo los padres están ahí curiosos entonces esa es la diferencia creo que más grande me acuerdo que cuando vine de otra cosa cuando me vine de Corea a Chile Corea había mucha obsesión por por estandarizar las cosas como que todos tienen que ser iguales entonces yo era zurdo escribí con la mano izquierda y me lo corrigieron para escribir con la mano derecha en color escribí todo ¿era algo mal visto? ¿ah? ¿cómo? ¿era algo mal visto? sí algo así la idea era que la mayoría eran eran diestros y las personas zurdas iban a tener más dificultad adaptándose a la sociedad eso es lo que pensaban creo la gente a todos lo corrigían a todos los zurdos los corrigían a ser diestros pero cuando fui al Chile decían oh pero ¿qué tiene? cada uno es diferente y que sea como como sea y dijeron los padres deje que sea zurdo y que escribe zurdo así que cambié de nuevo de mano cuando vine en cuanto otra pregunta en cuanto a la educación privada y la educación pública en Corea la calidad ¿cómo se diferencia? ¿en calidad son mejores las privadas o las públicas o no tienen punta de diferencia? ajá digamos en una universidad universidad pública y privada y privada ¿cuál es la diferencia en calidad en calidad de la educación? No estoy seguro como es el caso en Corea en Corea creo que es parecido a Chile en que las mejores universidades son las públicas pero hay algunas privadas que también están como diríamos ranqueadas pero en Corea el problema más grande de la educación privada son los institutos que la gente va cuando están a las primarias y secundarias ¿eso es referido o es referido a la universidad? es pública también a esa parte creo que se llama el junior college ¿el qué college? pues junior college que le llaman que es cuando van a los institutos como una preparación para entrar a la universidad nunca los he oído referidos como junior college típicamente o sea no sé cómo le dicen en Latinoamérica a los hagons en Corea en Corea se dice hagon en Estados Unidos la gente reconoce que estos hagons privados es una forma muy única de Corea y no pueden traducirlo dicen hagon tal cual no sé cómo le dicen en Latinoamérica entonces esa es como educación educación aparte de la que te brinda claro digamos en el colegio típicamente uno va al liceo a la secundaria digamos en tercero medio porque en Corea el sistema es seis primaria tres medio y tres alto en años en años igual al final son doce años pero se divide así entonces cuando uno está en tercero alto Josan bueno pero en Jodunakyo no está por ejemplo típicamente va al colegio creo que sale al colegio a las cinco a las tres de la tarde y después de salir al colegio van a institutos típicamente van como a dos o tres es matemática cosas así y después de ir al instituto como refuerzos no, no son refuerzos son van a ese instituto para aprender más de lo que aprenden en el colegio ok para aprender cosas más avanzadas y después de ir eso como a las qué sé yo como a las siete ocho nueve de la noche a menudo van vuelven al colegio porque en el colegio tiene un programa supuestamente opcional donde los estudiantes no están supervisados por maestros que ellos están simplemente estudiando por su cuenta supuestamente y casi todos van a estas y eso dura hasta como medianoche y casi todos van típicamente porque los padres generalmente no le dejan no ir entonces ese es el día se levantan a las seis escuela van a habón van a a las sesiones independientes estudios en la escuela de nuevo y ahí vuelven a la casa eso es en educación en los últimos tres años pero yo me acuerdo yo estaba en primero básico en Corea iba a dos hagón iba a un hagón de piano y a un hagón de taekwondo iba a un hagón de matrimonio entonces eran dos o tres y yo estaba en primero básico tenía ocho años y el problema es que encontré un dato que encontré un dato que decía que la educación o la escuela primaria era gratuita que es más o menos que comprende la edad de los 13 a los 15 años es real es gratuita la educación es gratuita hasta los 18 años hasta graduarse de la secundaria ah ok pero obviamente existen entidades privadas que también ofrecen claro hay escuelas privadas servicios pero la escuela pública es gratuita hasta los hasta graduarse de la secundaria y la diferencia entre calidad es mejor una privada o una pública eso eso depende hay entre las escuelas públicas hay escuelas rankeadas también que están calificadas altamente y obviamente esas son difíciles de entrar para eso también hay competencia o sea como le dije está el está el chodongakyo chodongakyo y chodongakyo seis años tres años tres años para entrar a una buena universidad padres dicen hay que ir a una buena a un buen chodongakyo unas buenas tareas tareas hay que tener hay que tener un alto puntaje en la prueba porque algunos chodongakyo tienen pruebas de admisión para el chodongakyo no para la universidad para el liceo para la secundaria tienen pruebas de admisión y y para entrar a un buen chodongakyo y todo eso sigue hasta por ahí como los cuatro o cinco años o sea esa carrera para llegar para llegar esa esa carrera que dan que dan los padres los niños para que rindan mejor en los estudios empieza cuando tienen unos cuatro dos tres años está ahí están empezando ahí y me imagino me imagino que los costos a los que deben pues someterse de alguna manera la familia una familia en promedio para digamos para encubrir a a que los hijos accedan a este tipo de educación deben ser muy altos ¿no? dependiendo del tipo de no sé de adquisición que tenga la familia claro o algo si no no sé si lo entiendo hay mucho dinero que se gasta en educación privada debe ser una industria muy grande muy grande en Corea y cualquier cosa vende bien cuando le ponen la etiqueta esto es bueno para la educación entonces van de la leche leche que desarrolla tu cerebro caramelos a los helados música que desarrolla tu cerebro todo tipo de cosas raras les ponen etiqueta de esto es bueno para la educación le ponen algún supuestamente estudio académico y lo venden bien me acuerdo cuando en los años no sé si creo que todavía lo hacen hay pero en los años 90 era muy fuerte esto habían como se dice multi-level marketing conoce eso multi-level marketing multi-level marketing o sea conoce herbalife no si ok ok ya entiendo ya lo conoce o sea uno tiene que entrar comprar un montón y venderle a sus amigos si si entonces existían esquemas así pero en torno a la educación entonces uno se necesitaba en una tal compañía que vendía por ejemplo libros supuestamente para la educación tiene que vender qué sé yo 100 paquetes lo vendían a sus amigos los amigos los compraban porque pensaban que era bueno para la educación y también porque pensaban que querían ayudar a su amigo me acuerdo mis padres también compraron unos ocho ocho paquetes de libros que nos trajimos a chile en palco cuando venimos y no eran tan malos o sea tenían calidad eran libros de historia libros de ciencias cosas así en calidad pero eran creo que eran bastante caros porque como le dije cualquier cosa cuando lo etiquetan para la educación y le sube el precio para la educación es costoso entonces eso de las escuelas públicas y privadas creo que en la educación primaria secundaria no hay tanta distinción entre que el público es más caro que el público es más bueno que el privado es más bueno hay privados creo que no son tan buenos también públicos que no son tan buenos en ambos lados en los públicos hay una ha habido muchos intentos de tratar de reformar la educación en Corea entonces ha habido muchos experimentos muchas cosas ahora hay muchas escuelas públicas que han sido especializadas para gente que son como súper inteligente para idioma extranjero especialización para varias otras cosas hay algunas especializaciones que son como ya como carreras de computación ingeniería cosas entonces entrar a escuelas especializadas que están rankeadas altamente también es difícil esos son todos públicos intentos de reformar la educación pero creo que en Chile también se ve eso me imagino ¿cómo? en Chile en Chile también se ve lo mismo pues esa como separación entre lo público y lo privado y que lo público a veces se cree que es mejor o sea en mi caso en Colombia las universidades privadas son como pioneras siempre y las públicas están siempre como por detrás pisándole los talones no sé si me entiendas a las privadas pero siempre tiende a verse como que si es privado es mucho mejor porque si tú pagas más se supone que vas a tener mejor calidad ¿ah sí? todo equivale al monto que tú pagues yo fui a la universidad entre tú más pagues se supone ¿sí? ah qué interesante yo fui a la universidad en Chile por medio año básicamente porque no tenía nada que hacer porque yo apliqué a la universidad en Estados Unidos la universidad en Estados Unidos empieza en septiembre pero uno se graduaba de liceo en diciembre por nueve meses no tenía nada que hacer entonces fui a la universidad y que yo me acuerde había mucho más digamos reconocimiento social a universidades públicas la mayoría en públicas pero creo que la universidad católica la PUC era la única privada creo que es privada ¿no? la única que la única que la gente le conocía este es bueno pero los demás unirse a Chile de todas esas eran todas públicas y yo vivía en una región no en la capital ahí la universidad pública de la ciudad era la la más reconozca la más reconocida pero en coreano creo que no hay distinción tanto de eso hay públicas y privadas y entre las que están hackeadas hay buenos en ambos lados y hay malos en ambos lados no aquí también se ve eso hay unas públicas que son muy buenas y otras que no mucho y unas privadas que son demasiado que son muy buenas también pero hay otras que no pero pues siempre se tiende como a imaginar que lo privado si es privado es mucho mejor porque claramente la inversión que tienen esas universidades es mucho más alta entonces van a tener muchas mejores herramientas que te van a ayudar en tu educación es más que todo eso las universidades públicas en Chile eran súper baratas las privadas son las caras no, sí lo público siempre es económico sí pero porque las públicas se financian con los con el fondo de gobierno ¿no? sí en el caso de nosotros pues es un poco difícil la corrupción no es muy buena y en mi país pues es muy notable eso a la hora de ver las inversiones que realmente han hecho y pues se roban la plata como se dice popularmente y no se ve nada en la inversión en las públicas o sea al acceder a una pública tal vez sea un poquito más complicado en Colombia es porque el examen es mucho más riguroso porque pues también hay mucha competencia que al ingresar a una privada porque simplemente en una privada tú llegas y pagas el semestre y ya estás adentro en la universidad no tienes que acceder a hacer un examen para para ingresar no sé si eso también o sea se vea en 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 Corea o en Chile de que en las universidades públicas o sea las universidades públicas tienen su examen de admisión sí pero en las universidades privadas digamos acá simplemente tú llegas y pagas tu semestre y no hay necesidad de ninguna prueba de admisión simplemente lo que a las universidades privadas les importa es que tú pagues bueno eso depende de la universidad o sea por ejemplo bueno recuerdo por ejemplo la ciudad donde yo estaba habían universidades privadas que no eran tan famosos que eran menos competitivos pero igual había que igual había que mandar el puntaje y todo eso y había un proceso de admisión pero por ejemplo la PUC la universidad católica que hago era súper competitiva y había que aplicar y la mayoría que aceptaba etc Colombia también recientemente en el otro que aprendí que había una universidad privada súper famosa ¿cómo se llama? la Javeriana la Javeriana pero la más famosa es la de los Andes ¿cómo dice? sí esa es privada claro la de los Andes y la Javeriana ¿esos son competitivos? la de los Andes es mejor pues de cierta manera digamos las personas que ingresan a este tipo de universidades digamos la de los Andes o la Javeriana que son privadas son personas que como de la élite hijos de senadores o hijos de famosos o se tiene un montón de dinero pero también tienen puntajes altos ¿no? entonces también hay un proceso de admisión sí también tienen puntajes altos pero muchas veces digamos que manejan ¿cómo te digo? la corrupción dentro de las universidades ah el favoritismo si tú tienes la plata pues tú pagas el favoritismo exactamente si tú tienes la plata pues si tienes el dinero entras si tú no tienes tanto dinero y tienes que acceder a un crédito para para pagar tu universidad pues tienes que pasar por el examen así no sé si ah otra sí en cuanto al financiamiento hay alguna especie de de banco que les brinde digamos a los estudiantes que no tienen recursos que quieran entrar a la universidad que les brinde apoyo ¿en Corea? en Corea sí digamos en Colombia hay una entidad bancaria que se llama el ICTEC que es una entidad que le hace que hace préstamos a los estudiantes que no tienen recursos para digamos se van a trasladar de de alguna ciudad pequeña a una ciudad más grande donde digamos está la universidad de estar una mejor universidad pero pues claramente no tienen el recurso para trasladarse ni para sostenerse pues los recursos de vivienda alimentación y eso entonces lo que hacen los estudiantes es endeudarse para poder pues ingresar a la universidad eso pasa en Chile también no sé si en Corea pasa en las privadas como la Corea sí la principal forma de financiación es préstamos está haciendo cada vez más bueno por más de 20 años ya ha sido un tema muy controversial muy grande porque la 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 tuición el puesto de admisión sigue subiendo disminuyendo la disponibilidad de en Estados Unidos la cosa es muy diferente hay muchas universidades que tienen un montón de fondos y típicamente hay paquetes bien generosos típicamente hay como tres tipos de paquetes de apoyo financiero y el préstamo es como la última opción Típicamente dan otras cosas Típicamente le descuentan Le descuentan El costo de emisión Wow Aquí los estudiantes Se tienen que deudar Y a intereses bastante altos Están a trabajar para pagar el crédito Estoy familiarizado con eso en Chile Me acuerdo que estuvimos haciendo protesta Por eso No, en Colombia no ha pasado De hecho ese banco es controversial Porque ahorita supuestamente Como que van a sacar una ley Donde esa deuda Si le llega a pasar algo Al que Digamos a la estudiante Que prestó No sé, algún accidente La familia hereda esa deuda O sea, es complejo A diferencia, digamos Que de una pensión Acá en mi país Que sería como más lógico Que si Le pasa algo a esa persona Pues la familia Hereda esa pensión ¿No? En este caso En el caso de Colombia No, no Se piensa quitar eso O sea Si se muere la persona Ahí queda la pensión La familia no tiene derecho A nada Pero en las deudas Sí En las deudas Sí las hereda Es bastante complejo Volviendo a lo del sistema De educación en Corea O sea En realidad El sistema de educación De Corea En sí El problema Raíz no está En la educación Está en la economía En la economía Hay una estructura económica Que solamente se beneficia A una élite A una minoría Élite En la sociedad Específicamente Típicamente Gente en altos puestos En las situaciones Es la única medida Que beneficia El sistema de educación Y gana mucho dinero Pero todos los demás Gente que está Medio bajo En una corporación Bajando en una compañía Pequeña Propio En Corea Hay mucha gente Que tiene Es muy difícil En cuanto A esa parte Una pregunta Esa competencia De De los negocios Digamos Que tan fuerte es Porque entiendo Que hay unas corporaciones Que La Chebol Que abarcan Que abarcan Muchos Mercados Que están En tecnología Que están En construcción En fin Etcétera ¿Cómo Digamos Esa competencia Si de pronto Usted tiene Conocimiento Para una persona Que quiere Iniciar Una empresa Que Esas grandes Corporaciones No las Absorban Me imagino Que es Difícil Claro No sé si me entiendas Claro Es difícil No sé Demasiado En detalle En ese punto Pero En general El sistema De economía Y beneficia Favorece A las A las grandes Corporaciones Y En general Es más Más difícil Estar en otro Ámbito Y también Digamos En la parte Que Digamos Para Para Una persona En Corea Bueno Estudia Se mata Estudiando Toda una vida Para Obtener Un trabajo En esas Corporaciones En la Chebong Digamos En Samsung En Kyung Claro Claro Es como Es como El final La felicidad De ellos Y es la Estabilidad Que le quieren dar También Como Como mostrar A la sociedad También De parte Porque Tengo entendido Que Pues Los coreanos Se dejan Como ¿Cómo se dice? Por el ¿Qué dirán Las demás personas? O sea No sé ¿Cómo Eso es Eso es El otro Aspecto En Corea No se Se queman Es el ¿Qué dirán? Ok El ¿Qué dirán? Eso Y digamos Que si Tu Tu hijo Entra A No sé A trabajar En una de esas Grandes Corporaciones Ya la familia Entra A la élite O algo así ¿Es así? Sí Entonces hay Menos Hay un Está disminuyendo La oportunidad De Movilidad Social A través De la educación A través De el trabajo Y todo La oportunidad Está en En general Hay mucho Desempleo Hay muchos Jóvenes Que No pueden Encontrar Trabajo Incluso Van a universidad Bastante buena Pero igual No pueden Encontrar Trabajo Y terminan Trabajando En algún Trabajo Que no paga Bien Que no No se Reconoce Como buen Trabajo Típico Trabajar De Part time En una ¿Cómo se llama? Un niño Las tiendas Donde venden Venden Fridas Cochilas Y todo Registro Entonces Especialmente Entre los Jóvenes El nivel De la Tasa De desempleo Es más Alto Ha habido Estudios En que Para una Gran mayoría De jóvenes En sus Años Veinte ¿Cuándo? Hace Como Diez Años Un estudio Que mostraba Para una Gran mayoría De jóvenes El Ingreso Promedio Era Pashipalmanon Se inventaron Se convirtió En una Expresión De moda De generación Pashipalmanon No sé cuánto es Pashipalmanon En Vamos a buscar En dólares Pashipalmanon Es mil dólares Ah Entonces El ingreso Pashipalmanon 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 Creo que Queda ganar Ochocientos Dolares Al mes Ochocientos Ochenta Dolares Wow Para Para Corea Es bastante Bajo Pagar la Tenta Y Vienen Con los Padres Entonces Es 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 De la Generación Eso Eso es lo que se ve Actualmente Eso fue Eso fue un estudio Que hubo Hace unos Diez años Y en general Ha estado Empeorando Este entonces Que No sé cuál es La situación actual Pero también Ha habido una Inflación De Inflación De cómo se De costo de vida Y cosas así No sé cuál es La física Actual Pero en Corea Especialmente A mediados Del 2000 Hasta Mediados Del 2000 Hasta el Final Hasta comienzo Del 2010 Tuve Moda la expresión Cómo Vamos a Vamos a Tratar Cómo Vamos a Solucionar Este problema De la generación Que gana Ochocientos 80 dólares En promedio Generación Que gana Poco En Corea La dicen Pasch Palma No sé Moda Por Lo ideal O sea Algo Algo Mucho Mejor Sería Como Está País Europeo Donde Hay Mejor Balance Entre Trabajos Entre Profesiones Profesiones De oficio Profesiones Manuales Trabaja Anualmente En la fábrica Trabaja La Trabaja Esa gente Gana Casi tan Bien Como gente Que trabaja En la oficina Pero en Corea Todo eso Está concentrado En la oficina Trabaja En la empresa En la oficina No No Hacen Ningún Trabajo Manual En cuanto A esa parte También Me imagino Que Actualmente La migración De jóvenes A causa De que No Pues Consiguen Trabajo La migración De jóvenes Coreanos A otros Países Me imagino Que subió También O sea Se preparan En Corea Pero salen De De su País Por Esa Falta De Trabajo ¿Se está Viendo Actualmente? Ah Eso es Otro punto O sea Sí O sea La gente Quisiera En general Irse a otro País Típicamente Estados Unidos Estados Unidos Típicamente Pero en general La mayoría No habla Inglés Muy bien Entonces No se sienten Confiados Como para Estar Migrante A otro País Y ahí Es donde Viene Parte Del Problema De la Educación También Porque Mucho De la Educación Especialmente El Hacón Toda esa Educación Privada En realidad No está Enfocada A aprender Cosas Está Enfocada A tener Mejor Puntaje Las pruebas Y Especialmente No las pruebas Del colegio Pero las pruebas De admisión A la universidad Esa es Como La finalidad Única Entonces Hay Muchas Especializaciones Que se hacen En los Hacuons Donde se Dedican A resolver Los problemas Específicos Que aparecen En las pruebas Y Las pruebas De admisión A la universidad Digámosle Las pruebas Nacionales Las pruebas Nacionales Ha habido Una necesidad De las universidades Ranqueadas De poder Necesitar Diferenciar Entre los estudiantes Todos se sacan Un 7 O sea En Chile Puntaje máximo De un 7 Eso es lo que decimos En Chile Si todos se sacan Un 7 O Coreano Si todos se sacan Un 100 Puntaje Las universidades Ranqueadas Van a recibir 5 mil Van a recibir Como un millón De gente Gente que aplicó Que se sacó Un 100 Pero ellos necesitan Elegir a 10 mil 5 mil Ustedes dicen Necesito que la gente Tenga menor puntaje Que 100 Las universidades Las pruebas Están Súper Difíciles Y Como Como diríamos Como Irreal No sé cómo Es Unreal Irreal Las pruebas No son No son muy reales Por ejemplo Digamos que Hay una prueba Nacional sobre El idioma Castellano O idioma Extranjero Y en vez de Preguntar Cosas de Conversación Y todo eso Te traen Qué sé yo Una Una Parte Te traen Unas páginas De Don Quijote Dicen que analice Algo Traen Textos Complicados Y textos Súper O sea Textos que nunca se usan Pero necesitan ser Sobre complicados Para que muchos Fallen Para que tengan un puntaje Más Más bajo Para poder diferenciar Entre diferentes Estudiantes Para que algunos tengan Un 100 Para que otros tengan 80 95 90 Etcétera Entonces Tenemos esas pruebas Entonces mucha gente Tiene puntajes altos En las pruebas de inglés Sacan Y sacan puntajes altos Pero no pueden hablar bien Y no pueden No pueden ni leer bien Pero lo más Y ni escribir bien Solamente pueden tomar pruebas bien Entonces Ok Y me han contado gente Que son profesores universitarios O sea He escuchado de segunda mano De gente que son profesores universitarios Que dicen Que dan las clases Con gente Que toma las pruebas nacionales Sobre qué sé yo Humanidades O si Si te vean que Pone preguntas sobre Filósofos Y teóricos Y todo eso Tienen las clases Y no saben nada No saben nada Wow ¿Saben? ¿Saben dar las pruebas? Que se Pero Se preparan básicamente Para la prueba y ya Claro Y lo raro es que Las pruebas Aparecía todo eso Las pruebas Aparecen los filósofos Y le dicen Analízame qué dice este filósofo Analízame qué dice este teórico Qué es este fenómeno social Todos lo responden súper bien Y sacan 100 Los puntajes Pero cuando Le dicen Escríbeme un No sé Una tesis O discutamos sobre esto O lo pueden hacer Muy pocos que pueden hacer Hay una crisis En la humanidad En la universidad Ese es el otro Problema de la educación Que no Que no se enseña No se aprende mucho Eso son los Todo lo que le dije hasta ahora Son los Aspectos Macroscópicos ¿No? Grandes rasgos Obviamente siempre ha habido Siempre hay una Esfuerzos De minoría De tratar Escuelas alternativas Hay gente que Hay mucha gente que Se da por vencido En medio de la educación Que se yo Que tenía como meta Ir a la universidad Muy buena Y sacaba puntajes Muy altos Por ahí En Que se yo En Chumakio O en Estado básico Se echó a perder Un semestre Y dice Oh, ya no tengo oportunidad Ya no puedo ir a la universidad De altas Solamente voy a poder ir A las que están Como arranqueras medianamente Esas no valen la pena Porque Esas no me van a ayudar A tener un trabajo Así que no voy a estudiar Con empleo O sea, sí Desisten Desistir O gente que A menudo hay gente que Porque las pruebas Son tan difíciles Son tan difíciles La enseñanza Que se da En las escuelas También es muy difícil Entonces A menudo Gente que Gente que todavía Trata ir a la universidad Pero No le salen puntajes En algunas asignaturas Por ejemplo Prícticamente matemáticas A menudo En matemáticas A menudo La gente no sale muy bien puntaje Entonces Cuando se dan cuenta Que El puntaje acumulado Hasta ahora No es muy bueno En matemáticas Dicen Que como estrategia Para la universidad Yo Voy a ir A ciencias sociales No voy a hacer Nada de números Nada de matemáticas Ya dejan de ir Las clases matemáticas Y se dedican a Porque tienen que entrar A la universidad Entonces Y el puntaje De El puntaje De matemáticas Refleja mucho menos En el caso de Y se versa ¿No? Hay que ser Especial Y deja Y deja de lado Completamente La cienaturas En el colegio O la universidad En el colegio Hay cosas así también Pero hay excepciones También Como la gente Que Disfruta hacer Lo que le gusta hacer Y A menos hay mucha presión Y hay gente Que busca Hay gente Que se sale Del sistema Que quiere Encontrar el sistema O algo así Y cuando el estudiante Lo hace por sí mismo Hay mucha presión De la familia Que no lo haga En que Esto va a arruinar El futuro Va a arruinar El futuro A la persona Y a la familia Me supongo Que también Va a ser mal visto Por la sociedad Claro Es compleja La situación Sí A causa Eso también Otro Otro Tema social Que ha surgido Por eso Que muchos jóvenes En Chile En Chile decimos No pololean No tienen novios Novias Solteros Pero solteros De casamiento ¿No? Pero ¿Cómo se dice Lo otro Novio o novia Pero eso Eso ha bajado Que estén en pareja Eso Tener parejas O sea que ya no Formen parejas Ok Eso está en declive También está en declive Casamientos La natalidad O sea que ya La natalidad Me imagino Que las casas De natalidad Y la natalidad También Todo eso está En declive Natalidad Casamiento ¿Por lo que Por 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 lo difícil O por la presión De la educación? Eso es Más complejo Es por la Un aspecto Es la economía Es porque La economía De ahora A menos que uno Tenga un trabajo Que pague muy bien Es difícil Que una pareja Que independice De sus padres Y puedan pagar Su propia renta Y puedan pagar Su propia renta Tiene una forma Muy Abnormal Hay mucho Inversión Oportunista En hipotecas Es hipotecas Creo Ok Y las casas Están súper caras Eso es un aspecto Que es difícil Pagar la renta Tener una Su propia familia Y lo otro Es que a menudo Las familias Como de medio clase Familias que están Que están Como Están medio estables Económicamente De clase media Piensan que son De clase media Tienen muchas Expectativas De los casamientos Piensan que Intercambio de regalos O sea El valor De los regalos Que Es una representación Del estatus Social Oye Tú te vas A casar Tú puedes Comprarle una casa A los padres Cosas así Cosas Un auto Entonces Wow Eso también Actúa Como presión Social Pareja que está Empezando Hacerse Entonces Está pasando Todo eso Es compleja La situación Muy difícil Para los jóvenes Sí Porque digamos Según Las cosas Que tú miras Las noticias En blogs Siempre tratan Como de mostrarte O en páginas Inclusive Oficiales De Corea Y en ministerios De exterior Tratan como De mostrarte Una cara Bonita Como de De que eso No se está viendo allá De que es el país Perfecto O Cosas por el estilo Bueno La comida La comida Es rica Para ricos Y pobres Y la televisión Es muy entretenida Ok Pero está Esa 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 Y la gente Si tiene Dinero Entonces Muy Todo en Corea Es muy Es muy Agradable Si uno Tiene Dinero Si tiene Dinero Claro Tiene Dinero Wow Creo que es como En toda parte También Claro El dinero Lo marca todo Es la etiqueta Para entrar A cualquier lugar Bueno Pues Yo creo que Está bastante largo El video De respuesta Ok Básicamente Respondiste Casi a todas Las preguntas Ibas Que tenía Acerca El de Sistema Educativo Así Ok Antemano Muchas Gracias Sí Pues Puesto que Ya está Un poquito Largo El video Supongo Así Ya Llevamos 50 minutos Hablando 50 minutos Exacto Ajá Entonces Pues De antemano Te agradezco Mucho Por tu Colaboración Gansad Mirad Ok Entonces Le mando El video Como Un MP4 ¿No? Sí Por favor Te voy a mandar Un link Donde lo puede bajar También un link Donde lo puede ver Como preview Desde Creditar Ok ¿Qué? Sería correcto Vale Vale Muchas gracias Gracias Que tengas Buenas noches Buenas noches Gracias Bueno Adiós Adiós Adiós